Este sábado y domingo vive el maratón de la nueva versión del clásico de los 80, Amor en Silencio. Me gusta que sea sobrancito, regálame algo. Lo que tú quieras para. Hace mucho tiempo que no te sientas en mis piernas. Sonríe pues. Ese es solo el principio de las cosas que vas a tener a mi lado. ¿Y si resulta inocente? No, 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 no me voy a perdonar haberla puesto bajo sospecha. ¿Y si es culpable? A que no me dejas. Revive todos los capítulos de la semana. Sábado y domingo unas 5 de la tarde. En los fines de semana de maratones de telenovelas.